Bienvenidos a The Breaking News HM, te ofrecemos una visión completa de los sucesos más relevantes, se parte de una nueva era en la información en tiempo real. Bueno, como ustedes pueden ver en la pantalla, pues esta es la renuncia de la señora Rixi Moncada como ser la jefa de finanzas del gobierno de Xiomara Castro de Celaya, iniciando el año, pues, y esa es la primera baja sensible donde la señora Rixi Moncada pues estará buscando la presidencia o ser candidata para la presidencia de Honduras para el año después del 20, bueno, después que termine el mandato de la señora Xiomara Castro de Celaya pues por todos bien sabidos de que, pues, en una conferencia de prensa anterior donde el señor, pues, Manuel Celaya decía que ninguno de sus familiares va a postularse y que no iban a violar la carta magna de Honduras, así que por lo tanto, pues, sí van a ser respetuosos de esos, pero, por otro lado, también es bien conocido que Rixi Moncada es de su cuadro, por lo tanto, estando ella en la presidencia es como decir de que, pues, quien va a estar atrás de ellos prácticamente son, son los Celaya. Escuchemos y, bueno, veamos la carta acá y esperemos que pasen los siguientes días acerca de la, de esta renuncia y saber quién va a tomar la titularidad de Franza de Honduras y además de eso, pues, ella no va solo, sino que va acompañada por el señor Mauricio Ramos como ser el dueño o gerente y propietario de UNETB. Vamos a ver si este es la, el grupo que va a estar compitiendo contra otros, pues, que van a salir en los siguientes días, que se van a estar postulando para la presidencia de Honduras como candidatos, bueno, como candidatos o precandidatos para la presidencia de Honduras. Sabemos que Rixi va a estar uno de ellos y no sé qué otros van a salir por ahí. Escuchemos, bueno, no escuchemos en el que, después vamos a ver cómo reaccionan las diferentes personas ante esta candidatura y qué otros van a decir acerca de esto. Renunciar a su cargo ahorita en esta posición en la que ella se encuentra, bueno, de privilegio, es jefa, no tiene que estar, bueno, ella está encargada de, de un grupo de personas y que hacen el trabajo por ella, ella solamente le ha visto bueno, pero para poderse aventurar en ese trabajo de la precandidatura presidencial es un trabajo muy difícil y que, por lo tanto, pues, va a demandar de mucho esfuerzo de ella para que ella pueda recorrer todo el país y, sobre todo, que tenga esa pasión del público.